Música Alumnos y maestros del Colegio Preparatorio de Orizaba marcharon de la mencionada institución educativa hacia el Palacio Municipal para pedir al alcalde Juan Manuel Díez que intervenga y saque una audiencia con el gobernador Javier Duarte ya que con los recientes sismos que se han presentado en la región su escuela ha sufrido daños en algunos salones y en dos columnas que son las más dañadas, así lo manifestó la directora del plantel Georgina Altamirano López Representa riesgo, yo no le puedo definir el grado de riesgo pero estamos viendo que hay fracturas y queremos que nos ayuden reforzando el edificio, otorgándonos de igual manera un nuevo espacio, 600 alumnos ¿Y van hacia el Palacio entonces? ¿O sea de dónde van a marchar? Al Palacio ¿Y la petición específicamente cuál es? Queremos que el gobernador nos escuche, queremos que el presidente municipal nos apoye consiguiéndonos una audiencia con el gobernador para que analicemos las posibilidades de ayuda Una vez que recorrieron las calles arribaron al Palacio Municipal a donde fueron atendidos por el director de desarrollo humano Igor Rojí quien los acompañó para checar las afectaciones en la escuela Al arribar ya habían realizado el chequeo el director de gobernación Juan Ramón Erevia Hernández quien dijo que el día de mañana hablará con el alcalde para que reciba la directora y una comisión y planeen la visita a Jalapa a la Oficina de Espacios Educativos y señaló que los salones son seguros según el dictamen de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba El día de mañana el señor Igor Rojí y un servidor vamos a acordar con el presidente para pedirle que reciba a la directora y cuatro o cinco padres de familia con la finalidad de que le lleven toda la documentación que han presentado en Jalapa en la Oficina específicamente de Espacios Educativos y el alcalde haga la gestión ante Jalapa para que les puedan reparar las columnas o lo que tengan que reparar de esta escuela Es importante mencionar que hay un dictamen de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba en donde indica que los salones son seguros y por lo mismo la escuela puede seguir siendo utilizada Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes